Tercer encierro de las fiestas de San Fermín en Pamplona. Como cada mañana desde el 7 de julio, miles de corredores se preparaban en el recorrido del encierro, hacían los últimos estiramientos y se encomendaban al santo con sus tradicionales cánticos. Con una temperatura más alta de lo que suele ser habitual a estas horas en Pamplona, en torno a los 20 grados, a las 8 de la mañana, tras el lanzamiento del cohete anunciador, han salido de los corrales de Santo Domingo los seis toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río, que han protagonizado un encierro limpio y rápido, apenas dos minutos y medio, y con solo dos traslados al hospital por contusiones. Encabezada por los cabestros, la torada se ha dirigido al encuentro con los mozos en la cuesta de Santo Domingo, ya a muy buen ritmo, y así ha completado este primer tramo. En total, dos minutos y 28 segundos, en los que ha habido bonitas carreras, pero también multitud de caídas, y donde los toros han hecho honor a su fama de nobles y veloces. En su decimotercera participación en la Feria de San Fermín, los astados serán lidiados en la monumental pamplonesa por Sebastián Castilla, Emilio de Justo y Ginas Marín. Gracias. 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 Gracias.